Hola amigos, ya está disponible, el accesorio de la Valkyria Pilar del Sonido, completamente gratis. Para poder conseguir el accesorio de la Valkyria, lo podemos reclamar pagando con 15 mil monedas. Las monedas, lo podemos conseguir de varias maneras. Por cada 10 minutos que permanezcas en el juego, te estarán dando 200 monedas. Si te unes a su grupo, en el cofre de la parte central del juego, podrás reclamar diariamente, 100 monedas. Luego, nos vamos a reclamar nuestra zona, donde pondremos nuestro puesto de venta. Esperaremos a que alguien nos done, para obtener monedas. Si deseas, puedes donarle a un amigo, yendo a su puesto. Coloca la cantidad de monedas que le vas a dar. También podemos quedarnos a FKA, teletransportándonos a otro lugar, y por cada minuto que permanezcas en ese sitio, te darán 10 monedas. Cada cierto tiempo saldrán unos personajes, que te estarán donando una pequeña cantidad de monedas. Si te quedas por mucho tiempo en el juego, acumularás muchas monedas. Si ya juntaste las monedas necesarias que te piden, podrás ir a reclamar tu accesorio. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.